¡Suscríbete al canal! Gracias, Francis. Buenas noches. A esta hora te saludo desde Santa Marta, Colombia, específicamente en el Coliseo, donde se está disputando la disciplina de boxeo en estos Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017. Muy bien acompañada en esta oportunidad por Gabriel Maestre, que le ha dado a Venezuela una presea de plata en su categoría. Gabriel, bienvenida a las pantallas de Globovisión. Es un gusto contar con tu presencia, saber cómo te sientes luego de esta presea. Bueno, muchas gracias por la entrevista. De verdad, primeramente, darle la gracia a Dios, ¿no? Darle la gracia a Dios por esta medalla de plata. De verdad se trabajó para venir a buscar la medalla de oro, pero lamentablemente, bueno, no se pudo, no se pudo. Dimos todo por el todo ahí, dimos el corazón, la vida por ganar esa medalla de oro, que de verdad, que el boxeo la necesita. Ya que, bueno, mi compañero, yo al final, perdió la primera opción de obtener la medalla de oro. Pero bueno, ahí estamos con el Chino Savera, que está luchando la medalla. Y bueno, nada, como te digo, darle la gracia a Dios. Bueno, seguir trabajando. El boxeador dominicano, de verdad, muchacho joven. Muy bueno, de verdad que sí me trabajó bien, me enredó un poco. Pero bueno, no se pudo, pero bueno, seguimos para adelante. Bueno, seguimos luchando. Y bueno, decirle a toda la gente de Venezuela que sigan apoyando los deportes que quedan aquí en los Juegos Bolivarianos. Es sin embargo, ¿esta una muy buena manera de iniciar el ciclo olímpico para Tokio 2020? Sí, sí, claro, por supuesto. Seguimos, seguimos en carretera, en la lucha. Lo que le puede ser a mi gente es que todavía queda maestra para el rato. Ya el año que viene, viene los Juegos Centroamericanos, que serán al mes de marzo. Ya es poco. Y los Juegos Centroamericanos, de verdad que hay mucha competencia. De verdad que vamos a seguir preparando los dos, bueno, para buscar esa medalla dorada. Bien, muchas gracias por tu tiempo. Gabriel, nosotros, amigos de Globovisión Sin Fronteras, estuvimos aquí, estamos aquí desde muy temprano, desde que inició la disciplina del boxeo acá en esta final bolivariana 2017. Y pocos minutos atrás, pues Joel Finol también disputó su pelea y le otorgó a Venezuela una presea. Escuchemos a continuación lo que nos dijo nuestro medallista olímpico. Primero, darle las gracias a Papá Dios por darme la dicha de participar en estos desmontados gols bolivarianos. Los primeros gols bolivarianos para mí, ¿no? Bueno, este, no se pudo conseguir la victoria, como se dice, perdimos una batalla, manó la guerra. Este, es el comienzo del ciclo olímpico, la primera competencia. Entramos en un 2018, el año que entra, con más competencia dentro del ciclo olímpico, los sudamericanos y los centroamericanos. Ya que, como saben, Venezuela, soy un atleta, un joven con poca edad, 21 años de edad nada más. Solo el año, el ciclo pasado participé en los panamericanos que se realizaron en Toronto y las olimpiadas. Ya este año comenzaron los bolivarianos y bueno, tuve la dicha de participar. Y bueno, no nos vamos con las manos vacías para Venezuela. Decirle que obtuvimos dos, tuvimos una medalla de plata, bien merecida. No, obtuvimos dos, obtuvimos dos victorias el día lunes y el día miércoles. Hoy en la final no pudimos conseguir la victoria frente al dominicano, un boxeador nada fácil. Que es un boxeador de una buena altura, más alto que yo. Yo me tenía un poco enredado en el primer asalto, pero bueno, creo que no me convenció mucho la decisión. En el segundo empatamos, para mí en el segundo rado empatamos el combate. En el tercer rado decidí el combate y creo que fui el boxeador más aguerrido. Busqué el combate, el boxeador iba para atrás sin pegar, no lanzando golpes como con miedo. Fui a buscar mi combate y creo que para mí gané mi combate, pero bueno, abajo en el ring están los que deciden, que son los jueces. Y bueno, ellos decidieron a favor del dominicano 2 a 1. Pero decirle a Venezuela que bueno, que obtuvimos medalla de plata, bien merecida. Se la dedico a mi gente de Venezuela, al pueblo de Venezuela, que bueno, que este es el comienzo. Ahora es que hay competencia por delante y sé que se van a sentir orgullosos de los atletas venezolanos por la participación en estos Juegos Bolivarianos y en las más competencias que vienen dentro del ciclo olímpico. Así es, amigos de Globovisión. Entonces, como ven, el boxeo criollo le ha dado a nuestro país preseas para agregar al medallero bolivariano 2017. Vamos a conversar en este momento con Luis Salas, él es el director técnico de alto rendimiento de nuestro país. Brevemente, Luis, para las pantallas de Globovisión Sin Fronteras, saber pues cómo has visto el desarrollo de los Juegos Bolivarianos, específicamente de nuestra representación. Bueno, de todo, muchas gracias por la oportunidad, bueno, y de expresarle a nuestro país cómo es el desenvolvimiento de nuestra generación de oro acá en los Juegos Bolivarianos. Hasta ahora contamos con 33 medallas de oro, medallas súper importantes que hemos logrado, ya lo decía anteriormente, medallas como la de Natalie Grimán en la lucha, que logró ganarle a la medallista olímpica y medallista mundial Jacqueline Rentería, medallas como la de Luis Mar Rodríguez que representan la nueva generación de oro. Aunque Luis Mar ya viene a ser ya parte de lo que es el ciclo olímpico anterior, apenas cuenta con 21 años de edad, nuestra generación, el 60%, el de nuestra delegación, tiene apenas menos de 22 años. Lo cual proyecta que no solamente vamos a tener atletas para Tokio 2020, sino para el ciclo olímpico del 2024. Esto es algo que es bien importante porque nos permite trazarnos un plan a 8 años con una proyección de resultados bien interesante en función de los diversos eventos del ciclo olímpico. Ya para el 2018 tendremos lo que son los Juegos Turamericanos, tendremos Juegos Centroamericanos y el Caribe. Bien amigos de Globovisión, entonces Venezuela también se prepara para la participación deportiva en otros eventos rumbo a Tokio 2020. De esta manera yo voy a devolver el contacto a los estudios de Globovisión en Caracas, Venezuela desde Santa Marta, Colombia. Muchísimas gracias a nuestra compañera Kelly Novo desde Santa Marta, Colombia, Santa Marta. Derek, por cierto, es la ciudad más antigua de Colombia y la segunda más antigua de América Latina. Ah, miren ustedes, información cultural que nos sirve de mucho como dato extra. Recuerden que Francis estuvo en Colombia cubriendo el proceso de paz hace ya un año aproximadamente, ¿no? Sí. Bien, nos vamos. Ya Claudia Suárez lista para llevarles información del mundo del entretenimiento, la cultura, el espectáculo. Vudú es el invitado el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir por las redes, arroba Derek B en Twitter y Derek Blanco en Instagram, también arroba Globovisión, en tu caso Francis. Arroba Francis GTN, que tengan excelente noche y feliz fin de semana. Chao.